El sismo es un fenómeno natural. Lo que te puede matar es la edificación, si está mal hecho. Y algo que hablábamos con Jorge, que es muy bueno, es que el sismo es el mejor supervisor de obras. Hasta entonces te das cuenta que en lugar de concreto echabas, ¿cómo se llama? Plástico. Pero te das cuenta hasta que el sismo ocurre. Lo que debería de hacerlo el supervisor lo hace un sismo ante la edificación que fue construida por un profesional no íntero. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.